Hola mis amigos de Caribe Inmigración, el día de hoy vamos a aprovechar este espacio para explicar un poco mejor de qué se trata lo que es el capítulo 42 y el programa Espera en México. El programa Espera en México fue eliminado el mes pasado y en este mes, hace ya unos días, fue eliminado lo que es el capítulo 42, o más bien fue bloqueado temporalmente. ¿Qué quieren decir estos puntos y por qué estamos hablando de manera conjunta? Pues básicamente para la época de COVID, la administración de Donald Trump implementó tanto lo que es el programa Espera en México y también lo que es el capítulo 42. Básicamente el capítulo 42 permitía que las personas por razones sanitarias pues fueran expulsadas sin ningún tipo de cuestionamiento, fueran expulsadas de los Estados Unidos y en ocasiones entonces también implementaban el programa de Espera en México, que básicamente la persona entonces esperaba para su audiencia, su aplicación de asilo en México y solamente entraba a los fines de asistir a la audiencia de migración en los Estados Unidos. Estos dos programas o estos dos proyectos han sido eliminados y ¿cuáles son las consecuencias de esto? Básicamente ya como el programa de Espera en México fue eliminado, las personas entonces que sí van a tener un proceso y que pasan este escrutinio de la ley al momento de intentar entrar por la frontera, entonces van a hacer esos procesos dentro de los Estados Unidos. Con la eliminación del capítulo 42 entonces básicamente la sección de la ley es donde se establece que una persona debe de pasar por lo que es una entrevista de miedo creíble, que se van a comenzar a implementar. Esto se implementaba antes de la creación de este programa que fue creado en marzo de 2020. Ahora, mucho ojo, una persona ahora sí se le va a preguntar cuál es la razón por la cual entonces están entrando a los Estados Unidos. Si una persona no pasa o no realmente tiene un caso que amerite asilo, entonces no va a pasar lo que son las reglas del miedo creíble. Ok, entonces esto quiere decir que independientemente que el capítulo 42 ya no se esté implementando, las personas si no pasan la entrevista de miedo creíble, entonces igualmente van a pasar por un proceso de deportación estéril. Lo único que esto ha cambiado es que definitivamente a las personas se les dé la oportunidad de decir la razón por la cual están tratando de entrar a los Estados Unidos. Entonces sí es cierto que hubo mucha arbitrariedad ya que puede ser que una persona definitivamente su vida corría peligro y por los temas de salubridad que básicamente era lo que el capítulo 42 permitía que una persona fuese expulsada sin ningún tipo de cuestionamiento por cuestiones de salubridad. Entonces ahora pues sí se le va a dar la oportunidad a toda persona de responder a esta pregunta de cuál es el motivo de su intento de entrada a los Estados Unidos. Pero mucho ojo, esto quiere decir que si una persona no tiene un caso de asilo o un posible caso de asilo, igualmente va a ser expulsada. Y esos procesos de expulsión usualmente toman lo que son de 15 a 20 días. Entonces, esto es una alerta que les estoy dando para que las personas que intenten cruzar la frontera y les paguen a estos coyotes, no hagan caso de que le vayan a decir, no, es que las leyes de migración han cambiado, es que ahora sí vas a poder entrar, no vas a tener ningún problema. Esto no es cierto. Entonces no se engañen. Realmente lo único que ha sucedido es que una sección de la ley sí se le va a dar la aplicación. Una parte del procedimiento que se supone que una persona debe de, vamos a decir, pasar o procesar o vivir, ahora sí se va a implementar en la ley. Pero no ha habido ningún cambio, simplemente son cuestiones de procedimiento. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy y siempre recuerda que si tienes una pregunta sobre este u otro tema, soy tu abogada, Jenny Carmeléndez.